Respectos a Benjamín Netanyahu, es un gran hombre popular, un hombre que realmente ha hecho salir delante de Israel. Yo he estado cuatro veces en Israel realmente, y realmente Israel es la cuna del mundo, de la historia, de las religiones, de la fe. Benjamín Netanyahu es un gran hombre, un gran estadista, un gran pensador, una gran persona, que es una persona popular. Una persona popular quiere decir una persona que quiere a todo el mundo y que se preocupa por todo el mundo. Benjamín Netanyahu es un hombre realmente intelectual, en el sentido de buscar lo que le dio Dios para el beneficio de su tierra de Israel. Shalom, Benjamín Netanyahu, dice Carlos Alberto Costa Suárez. Sinceramente, yo en varias ocasiones le he dedicado a Israel mi biografía de 50 años, que la puede ver buscando por biografía imparable, poniéndolo por separado. Y entonces al llegar a menú, poner clic y aparece, o también de otra forma poniendo maracaiboes.org y encontrará mi biografía traducida en hebreo, en inglés, en árabe, en chino, en ruso, en portugués. Con un buen fuerte abrazo, Israel, en esta Semana Santa del 2020. Shalom, Israel. Muchas gracias. Me sigue Netanyahu. Gracias por su atención, como siempre.